¿Qué tomas? Café. ¿De dónde salió? De las personas que vinieron la semana pasada. Me avergüenza un poco decir lo que tuve que darles, pero... no está mal. Tenía a Seth bajo control. Sí, lo sé. Y tienes que dejar de molestar a Jesse sobre mis patrullas. Ok. Dina. ¿Ella es tu novia? No. No, ella solo fue un beso. No significa nada, solo... No sé por qué lo hizo. Entonces, ¿te gusta? Soy tan estúpida. Mira, no sé cuáles sean sus intenciones, pero... sé que tendría mucha suerte de tenerte. Eres un idiota. No intento... Tenía que morir en ese hospital. Mi vida habría importado. Pero tú me lo quitaste. Si de alguna manera Dios me diera otra oportunidad... lo haría todo de nuevo. Sí. Solo... no creo que pueda llegar a perdonarte. Pero quisiera intentarlo. Está bien. Nos vemos. Sí. No he... ¿Qué pasa? No. No. No.